Un reconocimiento que es a todos los profesionales que desde su respectivo ámbito de influencia procuran de forma anónima la mejor atención posible. Todos los que atendemos enfermos y no enfermedades. Cada persona es única, valiosísima. Debemos preservar su dignidad y valores. No centrar la atención meramente en una cifra o en la esfera fisiológica o biológica, sino en su dimensión psicológica, deseos, familia. También nos sentíamos valientes y fuertes. En estos momentos éramos muy conscientes de que nuestro trabajo es esencial. Comenzábamos anímicamente fuertes nuestra jornada laboral. Nos sentíamos confiados. Contábamos con grandes profesionales. Y algunos días, al terminar nuestro día, nos sentíamos débiles e impotentes. Cuando veíamos el modo en que este virus se arremetía con nosotros, especialmente con las personas de más edad y con las personas que se encontraban en residencias. Somos muchas las personas que dedicamos nuestra vida profesional a cuidar. Y lo hacemos con un equipo que demuestra profesionalidad e ilusión en lo que hace. Personal de limpieza, lavandería, cocina, mantenimiento, enfermeras, terapeutas, trabajadoras sociales, fisioterapeutas, recepcionistas, personal de administración, mandos intermedios, dirección y, por supuesto, cuidadoras y cuidadores. Este galardón es para todas ellas y ellos, más de 3.500 personas que formamos la comunidad sociosanitaria. El documental que estrenamos en torno a la pandemia recoge testimonios que hablan por sí solos. Y me quedo con una frase, aunque es verdad que habría muchas que destacar. La de este hombre, que para referirse al colectivo hoy galardonado, dice, son un orgullo para todo el pueblo navarro. Porque ponéis vuestro trabajo, pero también vuestra propia vida al servicio de los demás. Con una infinita generosidad que se entiende solo desde una vocación que es la que os hace levantaros cada día a pesar del cansancio acumulado. ¡Gracias!